En este momento temas educativos, por fortuna, no tenemos una circunstancia que determine que va a haber recortes presupuestales. Sí tuvimos una disminución en el tema de escuelas de tiempo completo, que es uno de los programas exitosos que el gobierno de Jorge Herrera Caldera ha tenido. Sin embargo, tenemos la promesa de que al inicio del ejercicio fiscal 2016, vayamos a tener nuevamente una cantidad importante para financiar nuevas escuelas de tiempo completo. Bueno, ese es un tema que siempre ocasionará algún tipo de polémica. Hemos dicho y lo sostenemos, las cuotas escolares son muy necesarias, debemos decirlo, las necesitamos. Sin embargo, también debo decir que no son obligatorias y que a nadie, absolutamente a nadie, se le puede condicionar la prestación de cualquier servicio educativo por el tema de cuotas escolares. Nuevamente, ponemos a disposición de ustedes una línea gratuita que tenemos que hacer, 01800 890 2550, para que cualquier padre de familia que se le condicione el tema de cualquier servicio, entrega de calificaciones o inscripción, lo que sea. Por un asunto de cuotas escolares, por favor nos lo reporte para poner solución correspondiente. Pues no lo compartimos. Bueno, nosotros, repito, siempre estaremos respetuosos de la libre manifestación de las ideas. Incluso, lo he dicho muchas veces, respetamos a quienes no piensan igual que nosotros. Lo que no compartimos es que se suspendan actividades. Y eso está, lamentablemente, lo tengo que decir, no me gusta decirlo, pero hay que comentarlo. Si existiera una circunstancia de suspensión de actividades, pues procederemos al descuento correspondiente.